Mucho gusto, mi nombre es Adrián Cano, soy programador web. Actualmente estoy trabajando en una compañía de radio de Colombia que se llama Halea Stereo. En este momento acabé de realizar una compra excelente, atención, es zonafbip.com. Decidí comprar con ellos y me di cuenta que es una empresa muy competitiva, una empresa que a la hora de realizar una atención es inmediata, es puntual, atentos. Entonces hago este video para agradecer enormemente a zonafbip por su buena atención y por sus precios tan competitivos. Creo que son los mejores precios que he visto en la red. Muchas gracias a zonafbip.com. Gracias.